Uno de los temores más grandes que enfrentan a diario miles de inmigrantes en todo el país es manejar sin licencia de conducir y ser arrestados por esta razón, lo que en muchos estados, ciudades o condados podría terminar poniéndolos en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Pero desde el verano del 2018, este temor ha desaparecido entre los habitantes que hacen vida dentro del condado de Cobb, en Georgia, luego de que la policía local modificara sus procedimientos sobre paradas de tráfico para evitar realizar arrestos por manejar sin licencia y ahorrar tiempo a los oficiales. Nosotros podemos identificar a esta persona con algún documento oficial, ya sea pasaporte, ya sea matrícula consular o algún otro documento que sea fidedigno, no un documento que se haya producido, digamos, de forma ilegal o un documento falso. Siempre y cuando sea un documento que sea real y un documento fidedigno, se procede con la identificación de la persona y si la persona no tiene ningún otro récord o no se está siendo buscada por ninguna otra infracción de ley, esa persona se le emite un boleto de tráfico y se le deja ir a su casa. Obviamente tiene una fecha de corte que ella tiene que comparecer eventualmente al tribunal, pero ese día esa persona no va a la cárcel, no se arresta. Esta nueva manera de proceder evita que los oficiales pierdan entre una y dos horas procesando a las personas para ingresarlas a la cárcel local y así utilizar este tiempo para atender otras emergencias que lo ameriten. El tiempo es un tiempo crucial donde las llamadas siguen entrando al 911 y se siguen despachando oficiales y yo no estoy para responder a esas llamadas. En una cosa tan sencilla como una parada de tráfico, donde no toma más de 12 minutos a 15, cambiar eso por dos horas de espera, son dos horas que la ciudadanía y el público no tienen un oficial en la calle para responder ese call. Pero el vocero de la policía advierte que serán excluidas de este beneficio aquellas personas que estén siendo buscadas por otras infracciones legales o que posean algún tipo de documento que sea ilegal. Además destaca que la medida ha permitido que se creen lazos más fuertes entre la comunidad hispana y el cuerpo policial. Hemos visto un incremento muy grande en la respuesta de la ciudadanía para reportar crímenes. Tenemos otras iniciativas que se van a estar poniendo en función durante este año, pero sí hemos notado que la comunidad se siente más cómoda al momento de llamar para reportar crímenes. El Cuerpo de Seguridad planea impulsar nuevas iniciativas durante este 2019 para continuar creando más lazos entre la comunidad inmigrante y sus oficiales. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.